Fue inaugurada en el Paraninfo de la UDG la exposición de arte Libreta de Apuntes del pintor Francisco Toledo. Y a nombre del rector general me voy a permitir inaugurar esta exposición. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 20 horas con 50 minutos del día 21 de junio del 2012, declaro a nombre del doctor Marconteno Cortés Guardado, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, inaugurada la exposición Francisco Toledo, Libreta de Apuntes, Mystic Book. Su obra cuenta con 80 dibujos realizados a principios de los años 80, bosquejando objetos y animales del contexto cotidiano. Esta exposición tendrá vigencia del 21 de junio al 2 de septiembre en el Museo de las Artes de la UDG. ¡Gracias!